Para mayor información la tenemos a la senadora Virginia Velasco, quien nos va a estar ampliando un poquito más la información. ¿Cómo está, senadora? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Alejandra. Un saludo cordial a TV. Y por supuesto que estamos para informar al país. Sí, ayer se ha llevado un encuentro multipartidario e interinstitucional de la democracia con la participación de las fuerzas políticas. Ahí estaban también el cuerpo diplomático, estaban los organismos internacionales, las organizaciones sociales, entre otros. Y en ese contexto, obviamente, se ha quedado ya sobre los 12 puntos que han tratado. Y uno de los puntos tan importantes que también son el punto 4, donde decían por unánime, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para el gestión 2024. Obviamente, en este se tienen que priorizar las elecciones judiciales que se están desarrollándose en la Asamblea Legislativa. Y entre otros puntos que realmente están suscritas por las fuerzas políticas firmadas, firmadas por esas fuerzas políticas. Pero aquí podemos lamentar de que el señor Evo Morales ha abandonado esta reunión, ha abandonado este paso tan importante para el país, para las fuerzas políticas que tenemos en nuestro Estado Plurinacional. Además, yo considero de que él ha sido derrotado en la cancha del Tribunal Supremo Electoral, porque él quería incorporar otros temas que no tenían nada que ver y lamentablemente él tenía que salirse de esa reunión. Y eso significa para mí una derrota democrática en este espacio que es tan importante. En ese sentido, yo creo que acá a él no le interesa ni la democracia, no le interesa el pueblo boliviano, no le interesa temas latentes que realmente se está dando prioridad para la unidad de todos los bolivianos y bolivianas, impulsando lo que son las elecciones judiciales, el tema de progreso, desarrollo, el tema de educación, salud, industrias, para generar más producción, para diversificar la ecología. A él no le interesa. Más al contrario, vemos los intereses personales, políticos, tomando en cuenta que él no puede ser candidato porque él está inhabilitado por Constitución y además por una sentencia constitucional que establece este cumplimiento obligatorio, la 10-10 quebrado 2023, Alejandra. Senadora, este es uno de los temas más importantes o que más ha captado la atención de todo el pueblo y los medios de comunicación. Sin embargo, se tocaron otros puntos. ¿Qué tal han sido estos aspectos? Bueno, yo creo que acá ha sido bien importante los puntos que han destacado ayer, por ejemplo, el tema del biométrico, el tema de paridad y alternancia, las denuncias con relación a violencia política que sufrimos en la Asamblea Legislativa, diputados, senadores, sufren nuestras compañeras, concejalas, alcaldesas, etcétera, y eso no puede pasar, más al contrario, esperemos que el Tribunal Supremo Electoral pueda también ver las normativas y que se pueda sancionar aquello. Y, por supuesto, la actualización de biométrico para garantizar las próximas elecciones que se va a desarrollar en nuestro país, seguramente eso el Tribunal Supremo Electoral lo va a ir viendo, y otras temáticas, por ejemplo, con relación a que el censo se ha desarrollado. En base a eso también los escaños se van a ir viendo desde esta instancia, cómo es el órgano electoral. Hay puntos tan importantes que han ido desarrollando, son 12 puntos que han ido abordando en esta reunión multipartidaria, donde ha sido para mí un paso importante, un dar esa certeza, esperanza al pueblo boliviano, tomando en cuenta que el país es el primero. Yo creo que acá no puede haber caprichos, no puede haber personas que velen su interés personal, más al contrario, considero que el país tiene que avanzar con el desarrollo, el progreso, y además la unidad y la paz y la tranquilidad de todos los bolivianos y bolivianas que esperamos en todo el territorio nacional. Ayer con mucha expectativa se ha esperado estos resultados que han sido firmadas por unanimidad y además todas las fuerzas políticas firmaron menos el señor Evo Morales que se salió y además ha sido derrotado en esta cancha que él podía haber aportado. Querida senadora, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene plazo para presentar el proyecto de ley y ser aprobado hasta el 31 de julio. Dado el caso que no sea aprobado, que no cumplan los requisitos, ¿se estaría hablando de una elección primaria para el 17 de agosto? Yo creo que la Asamblea Legislativa, las tres fuerzas políticas, como Movimiento Socialismo, que es la bancada oficialista, y Comunidad Ciudadana, creemos, considero que debemos dejar de lado los colores políticos y apetitos personales. Acá se tiene que garantizar la voluntad política, tomando en cuenta que ya esta declaración por la democracia ha sido firmado por las tres fuerzas políticas. En ese contexto, considero que se debe dar viabilidad de manera inmediata para aprobar esta ley, como señala claramente, de manera unánime, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias. En ese sentido, yo creo que debemos avanzar, pero sin intereses políticos ni mezquinos, yo diría, porque aquí, primero, es la democracia. Senadora, ¿y cómo elegirían, senadora, ¿y cómo elegirían entonces a sus candidatos si dado el caso que se posterguen las elecciones, o se suspendan, mejor dicho, las elecciones primarias? Yo creo que todavía, ahorita, es prematuro hablar quién elige, cómo elige. Eso en su debido oportuno, seguramente, por las instancias correspondientes, como el Tribunal Supremo Electoral, seguro va a convocar, y etcétera, para que se pueda avanzar este tema. Pero ahorita, todavía, el tema de las elecciones primarias, como dijeron, que se suspende, mediante una ley, hay que avanzar. Posteriormente, nuestro presidente, lo que está avanzando son las políticas públicas de generar más economía, desarrollo, el tema educación, salud. Mira, ahorita que estamos en un momento tan crítico con temas de altas temperaturas que tenemos, hay que seguir atendiendo a la población. Son necesidades y las demandas que realmente uno tiene que atender. Pero en su debido oportuno, seguramente, ya las instancias correspondientes convocarán a las tres fuerzas políticas. Senadora, para ir concluyendo, en caso de que se apruebe este proyecto de ley de suspender las elecciones primarias, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles serían las repercusiones y el panorama ideal? Como dijeron, primero son las elecciones judiciales que se tienen que garantizar a preseleccionar a estos altos cargos del órgano judicial como Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de Magistratura y Tribunal Agrarambiental. Posteriormente, obviamente, ya se verá si, como dice la ley, se suspenden las primarias y ahí, para mí, al menos, de manera muy personal, estoy transmitiendo esto al país, de que sería insulso gastar recursos con más de 30 millones como pasadas gestiones se gastó sin resultados. Para mí, creo que esos recursos tenían que invertirse en las necesidades, demandas del pueblo boliviano que están esperando. Para mí, al menos, no sería menester o no sería necesario de que se lleven las primarias, al menos, mi opinión personal. Senadora, una tercera persona pidió la inhabilitación de un postulante a elecciones judiciales y lo que es la sala otorgó medidas cautelares para suspender lo que son los exámenes para estos postulantes hasta que se lleve a cabo la audiencia cautelar. ¿Qué va a pasar con todo esto de las elecciones judiciales? Se habla de que es prioridad, sin embargo, cada vez se ve fracturada, cada vez se ve postergada. Mire, yo creo que acá es claramente de que se tiene que garantizar las elecciones judiciales, ¿no? Previa, una preselección que se está desarrollándose desde Comisión Mixta de Constitución, desde la Asamblea, obviamente, también desde Comisión de Justicia. En ese contexto, yo, al menos, decía ayer, es que no puede ser que vayan continuando. Si hay un recurso que han presentado, tienen que esperar que se resuelva aquello y se notifica instancias. Por lo que yo vi, anoche han sacado un comunicado desde Comisión Mixta de Justicia donde dice se tiene que esperar a que se lleve a cabo la audiencia para recién realizar los exámenes. cautelares dispuestas por la Sala Constitucional. Entonces, yo creo que una vez que se resuelvan estas medidas cautelares, se tiene que dar continuidad para la preselección de candidatos, candidatas a estos altos cargos. Pero tomando en cuenta que tiene que ser con meritocracia, con ética moral y además transparente, no pueden cotear el órgano judicial. Esperemos que las comisiones trabajen así, pero esperar las notificaciones de instancias correspondientes del órgano judicial, es decir, de la Sala Constitucional, porque imagínense si continúan, van a presentar a alguien o puede quedar nulo. Por tanto, yo creo que acá por normativa se tiene que esperar, como dice el comunicado. Esperemos que se resuelva rápidamente y no perjudicar este trabajo que se está desarrollándose en la Comisión Mixta y en Comisión de Justicia. Perfecto, senadora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y su punto de vista. Le agradecemos mucho por la entrevista. Muchas gracias. De esta manera estuvimos escuchando a la senadora Virginia Velasco, Alejandra, que nos estuvo ampliando bastante la información sobre la reunión multipartidaria del día de ayer. Tema bastante importante que se tocaron, que viene rumbo a las elecciones generales de 2025 y también a las elecciones judiciales para este año que se trata de garantizar. Esperemos a ver cuál es la determinación que se toma por parte de las autoridades y dependiendo de eso se verá qué camino se tomará. Momento de continuar con más acá en la primera.